Yo quería hacer de ti un amor muy especial y poderte hacer feliz Luego juntos caminar, caminar en línea recta rumbo a la felicidad Ser la chica más perfecta para ti y nadie más, para ti y nadie más Pero con tan pocos años que podías esperar Hay momentos que no sé cómo debo de actuar Y es que con tan pocos años me equivoco sin querer Y me porto como niña cuando quiero ser mujer Y es que con tan pocos años que podías esperar Un error, algún regaño, un me quieres perdonar Pero con tan pocos años yo podría mejorar Si me quieres comprender, si me quieres esperar No te fijes en mis fallas, lo que importa es el amor Moriré si tú me faltas, me lo dice el corazón Me lo dice el corazón Pero con tan pocos años que podías esperar Hay momentos que no sé cómo debo de actuar Y es que con tan pocos años, me equivoco sin querer Y me porto como niña cuando quiero ser mujer Y es que con tan pocos años que podías esperar Un error, algún regaño, un me quieres perdonar Pero con tan pocos años yo podría mejorar Si me quieres comprender, si me quieres esperar Si me quieres esperar Te quiero porque sí Por tu forma de ser Y ya no sé qué hacer Vivo pensando en ti Te quiero porque sí Por ser tan especial Y tan sensacional Lo que me hace sentir Te quiero porque sí Porque hasta mi mamá Que tanto me regaña Que tanto se extraña Porque hasta mi mamá Que tanto me regaña Si tuviera mi edad Se enamoraría de ti Te quiero porque sí Te quiero porque sí Te quiero porque sí Porque hasta mi mamá Que tanto me regaña Que tanto se extraña Porque hasta mi mamá Que tanto me regaña Si tuviera mi edad Si tuviera mi edad Se enamoraría de ti Qué manera de atraparte Qué manera de empobarme Yo no sé por qué es así Pero es así Te quiero porque sí Y no hay otra razón Me salta el corazón Cuando estoy junto a ti Te quiero porque sí Por todo lo que das Tu forma de tocar Tu forma de sentir Te quiero porque sí Porque hasta mi mamá Que tanto me regaña Que tanto se extraña Porque hasta mi mamá Que tanto me regaña Si tuviera mi edad Se enamoraría de ti Qué manera de atraparte Qué manera de empobarme Yo no sé por qué es así Pero es así Te quiero porque sí Y no hay otra razón Me salta el corazón Cuando estoy junto a ti Te quiero porque sí Te quiero porque sí Por todo lo que das Tu forma de tocar Tu forma de sentir Te quiero porque sí Porque hasta mi mamá Que tanto me regaña Que tanto se extraña Porque hasta mi mamá Que tanto me regaña Si tuviera mi edad Se enamoraría de ti La, 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 la Gracias.